No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este 28 de febrero culminó el horario de invierno en todos los planteles educativos de la entidad. Tal y como lo marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública, este jueves fue el último día para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria ingresaran media hora más tarde y en los turnos vespertinos para que salieran media hora antes. Los padres de familia en el caso de las primarias acudieron a dejar a sus hijos como todas las mañanas. Algunos comentan que regresar al horario normal de clases les permitirá hacer otras actividades que dejaban de practicar, aunque para los alumnos esto implica levantarse más temprano para evitar llegar tarde a las aulas. Porque con eso como que me cuesta, vengo muy temprano y luego estoy mucho tiempo acá afuera. ¿Y a partir ya del lunes entonces para ti te va a convenir? Sí. ¿Normalmente a qué horas te levantas? En el otro horario me levantaba a las seis y ahora a las siete. ¿Y ahora sí ya vas a poder llegar entonces a tiempo? Sí, porque con esto no me acostumbro muy bien. Recuerde que por consejo técnico no hay clases este primero de marzo. Será hasta el próximo lunes 4 de marzo cuando los estudiantes regresen a su horario normal de clases. Con imágenes de Julio Mena para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.